El poeta de San Guayo canta Luis Moreno, el ruiseñor. Mujer, yo no sé si es que te quiero, sólo sé que sí me muero cuando tú, cuando tú te vas de mí, y al volver al otro día, es tan grande la alegría que quisiera compartir. Con mis noches de tristeza, en que exalta mi fiereza, para no dejarte ir, más en vano me contesto, eres tu ave de paso, que quizás, que quizás con un abrazo, me condenes, me condenes, a sufrir. Gracias amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, un espacio de cultura, que llega al mundo entero, en especial a los países de habla hispana. Gracias, quiero agradecerles a todas las personas que se siguen suscribiendo a mi canal, del Poeta de San Guayo, porque pues así están apoyando a un poeta humilde, a un poeta de San Guayo. Les presenté al inicio mi canción, Aves de Paso, una canción que estuvo en Japón, en Japón, Tokio, por ese continente de Asia, por allá estuvo, en su, 1990, en la época de oro, de los hermanos, Barajas, si estuvo mi canción, por allá, a través de ellos, que la presentaron, Japón, y pues varios países, que no lo recuerdo ahorita, bien, pues esto es este, un sonetito al amor, ¿cómo decir, que te amo, si es tan triste pensar, que una mujer tan bonita, en ti se pueda, en mí se pueda fijar, ¿cómo pensar, que una estrella, de los cielos y tan bella, pueda darme a mí su luz, como si son los desprecios, los que tienes al mirarme, y si piensas en matarme, no tendrás mi oposición, porque bien, no sé, si sepas, que ya tienes en tus manos, a mi pobre, a mi pobre corazón, gracias, amiguitas, y amiguitos, este es su sonetito al amor, que ocupó primer lugar, en Zamora, Michoacán, híjole, qué bonito, entre 100 poemas, Zaguayo traerse, al primer lugar, con, con este, con mi sonetito al amor, híjole, bien, pues vamos a entrar, a la sección musical, del profesor Luis Moreno, el Ruseñor, y dice, no, no estoy solo, pues vamos a estrenar, este de su sexto material, este tema, que viene ya en su sexto material, y está en YouTube, visítelo, visite al profesor Luis Moreno, el Ruseñor, y su bello tema, no, no estoy solo, adelante profesor, hasta Los Ángeles, California, sin querer y sin motivo, me siento con pesadumbre, pero en esto llegas tú, y me encientes esa lume, ahora ya no estoy tan solo, y es motivo de alegría, porque cuando estás conmigo, ya no hay más melancolía, ya se me duele la tristeza, pues estoy frente a la puerta, esa puerta que me lleva, derecho con mi princesa, y es inútil, y es inútil que entre tus redes, no caiga, no caiga yo, mujer, ahora estoy frente al océano, pero no te tengo cerca, yo creo que estoy soñando, porque yo te estoy mirando, mucha gente va y viene, caminando por la arena, y el oleaje se estremece, cuando beso a mi morena, ya se me duele la tristeza, pues estoy frente a la puerta, esa puerta que me lleva, derecho con mi princesa, y pues es el tema de su sexto álbum, del profesor Ruiz Moreno, el ruiseñor, no, no estoy solo, espero que lo hayan disfrutado, y búsquenlo en YouTube, así se llama, no estoy solo, del sexto material, de Luis Moreno, el ruiseñor, este excelente profesor, bien pues, gracias por que nos ven, saludos, y hasta la próxima.